Una bubia que se escucha en juego, mi grande activo esta noche 6 de agosto, pasándola bien, pasándola nice Ya me hizo calor, así que me voy a sacar este jack hermoso que tengo Y se lo voy a regalar al público Te recuerdo Estoy emocionado, ya me calenté Tengo que conocerte Amor a primera vista fue lo que sucedió Para ser más exacto y sin tener que exagerarlo Distraído, cúpido, me retó ¿Dónde está el público más activo esta noche? No me la presentes, de eso es mi cargo Yo me tomaré ese tiempo exacto para planearlo ¿Cómo yo dice? Una noche en Hawái, guay, guay Pasándola bien Si te dice Tu relají mi fight Una noche en Hawái Pasándola bien Si te dice No podrás decir que no ¿Por qué? Porque esto va a ir con él No, déjensela, déjensela Déjensela El que me la quitó, déjensela Por atrevido Y así hay que sale en la vida atrevido Bien, bien Pa' él, pa' él, pa' él, pa' él Tú sabes que sigo siendo el loco enamorado Yo hubiera hecho la misma Yo hubiera hecho la misma Y el coro todo fue una y dice Una noche en Hawái, guay Pasándola bien Si te dice Tu relají mi fight Esa es la que hay Una noche en Hawái Pasándola bien Si te dice Si te dice Hay tu relají mi fight Esa es la que hay Playa, sol, arena Y una escena frente al mar Báilame morena Pucutum Ay, caray Mami, tú sabes que Venga aquí conmigo una foto, una foto Pásame un chuflay, tío Una playa Arran la bandera Tú sabes que sigo siendo el loco enamorado Que buscándola he encontrado frente al mar Y en vacación Juego que se escucha de una DJ Una noche en Hawái Pasándola bien Pasándola bien Y se dice Bye, bye, bye Una noche en Hawái Guay, guay Pasándola bien Y se dice Bye, bye, bye Una noche en Hawái Guay, guay Y si me dices Bye, bye, bye Yo soy Máivarío Na, na, na De Cali B Playa Parking La noche en Hawái La noche en Hawái